Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz japonesa Subaru, porque Subaru abre la posibilidad de volver al World Rally Championship luego de 15 años de ausencia y bueno, como sabemos una reciente conversación entre el presidente de la FIA, o sea Mohamed Benzema, y el presidente de la automotriz multinacional japonesa Toyota, o sea Akio Toyoda, y cabe recordar que Subaru es filial de Toyota, revela un posible proyecto para devolver a la firma automotriz de las Pleiades a la categoría cumbre de las competencias Rally, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquí Bueno, cuando se trata de competir en las máximas categorías del deporte motor, como es el caso que ahora se ocupa el World Rally Championship, son muchos los factores que tienen que cuadrar para que una determinada marca automotriz o equipo entre al ruedo y bueno, y en muchas ocasiones las cuentas al final no salen y no pocos proyectos que quedan en agua de borrajas y bueno, Pero cuando la firma automotriz que quería regresar a este campeonato es la japonesa Subaru, a los entusiastas solamente les queda rezar para que se alineen cada uno de los astros a su favor y bueno, y así se ven, terminando la semana a rodillas y con la mano al cielo, implorando ya que las últimas declaraciones del actual mandamás de la FIA, o sea Mohamed Ben Sulayem se hagan realidad y bueno, en unas palabras para el medio Deerfish, Ben Sulayem hizo referencia a una conversación con el ex CEO de Toyota, o sea Akio Toyoda, donde ambos discutieron sobre sobre qué marcas automotrices podrían participar en el World Rally Championship en un futuro y siendo esta la marca automotriz de las Playades, o sea la japonesa Subaru, una de las primeras mencionadas y bueno, y bueno, así lo relató el mimísimo Ben Sulayem al medio Deerfish, no es ningún secreto que tuve una bonita reunión con Akio Toyoda y le pregunté por lo que podríamos hacer para traer más fabricantes del WRC y escuché un auténtico apasionado y fue cuando el mismo mencionó a Subaru, a lo anterior dijo esto, ellos, o sea Toyota, poseen una parte de Subaru y están dispuestos a apoyar sus intenciones a regresar al campeonato y creo que alguien como él, o sea Toyota, cuando habla lo hace con rotundidad, bueno, evidentemente un simple intercambio de intenciones no puede confirmar que Subaru esté trabajando en un nuevo programa oficial para los rallies, pero no cabe duda de que hay un potencial bastante interesante para recuperar a una firma automotriz como esta entidad nipona que debe buena parte de su identidad y fama a este tipo de especialidad y bueno, no en vano, entre sus primeras apariciones en el año 1980 y el abrupto final de su programa en la temporada 1008, por causas que se aseguró por aquel entonces de la crisis económica de ese año, pasaron casi tres décadas de éxitos, jalonadas por sus tres campeonatos constructores y sus tres campeonatos mundial de pilotos, teniendo a grandes leyendas como por ejemplo el británico Colin McRae, Richard Burns o el noruego Peter Solberg, y bueno, una vez manifestada la intención quedaría lo más importante, salvar los escollos siendo el primero el vehículo a utilizar y bueno, la actual reglamentación Rally 1, la FIA, está pensada para coches urbanos y compactos, una línea del producto de la cual Subaru actualmente no posee con presencia más allá de la empresa y bueno, otra alternativa podría ser utilizar un modelo mucho más pequeño de los que comercializa en exclusiva en Japón como el SUV Rex, pero por el momento es aún una incógnita y bueno, en cuanto a la necesidad de un motor de cuatro cilindros en línea que posea sistema híbrido, este sería el menor de sus problemas, dado que como apostilla el mismísimo Benzulayem, Toyota estaría dispuesta a cederle la planta motriz del Yaris WR6, bueno, esta última posibilidad ahora abre otra muy interesante teoría, y es que la marca automotriz de las Playades pueda terminar regresando como un equipo escudero de la marca Toyota, llevando una versión adaptada del mismo modelo Yaris y bueno, sea como sea, ya se está colmando oración a los dioses de los tramos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.